¡Suscríbete! Presentado por Multicontainer.com Soluciones integrales en contenedores marítimos Empezamos la sección de cómics y superhéroes Y como siempre tenemos el mejor guía de este intrincado mundo El señor Pochoclo en 3D ¿Cómo andas Pochoclo? Bien, curiosito, gracias por la intro Chef, por favor recordad a la gente cómo hacer para acceder a todos tus contenidos durante la semana Bueno, como siempre nada más pongan Pochoclo en 2D o Pochoclo en 3D Todo junto en el buscador de YouTube Y ahí van a encontrar mi canal que es donde subo todos mis videos Muchas gracias Y esta semana vamos a empezar hablando del último trailer de X-Men Days of Future Past Esto salió la semana pasada, pero como hicimos el comentario del Capitán América 2 con spoiler Se nos atrasó un poquito De la misma forma que creo que todos estos materiales se atrasaron Porque yo hace meses que estaba rogando que vean cosas nuevas Y como que ahora las juntaron todas Y sinceramente creo que valió la pena la espera Porque todas las cosas que han salido de este campo me han gustado Y más allá de que esto oficialmente es el último trailer Pero seguramente no lo último que veamos Porque faltan clips, TV spots y alguna otra cosa más ¿Qué te parece esto? Que en teoría es lo más largo que vamos a ver de la película Antes de ver la película me Bueno La acción se ve genial Los efectos especiales están buenísimos O sea, no hace falta mencionarlo eso siquiera Pero cada vez que ve un trailer de esta película Quedo cada vez más confundido O sea, y creo que a vos te debió haber pasado lo mismo Ya estoy pensando Ok, para ¿Qué se supone y qué es esto? ¿Está pasando antes? ¿Está pasando después? O sea, primero lo veo que está Javier caminando Y veo que Estia está hecho un ser humano Así que pienso Ok, a lo mejor pasó antes que X-Men la primera generación Pero después vemos que Magneto está encerrado Y que Javier está enojado con él Que Mystique parece que ya se había alejado O sea, no, claramente pasa después O sea, y eso me deja confundido O sea, que después de la primera película Javier volvió a caminar Y Bestia volvió a su forma humana Como digo, no sería la primera vez que pasa esto Porque al principio de X-Men 3 Patrick Stewart está caminando Y ahí no se da ninguna explicación O sea, que capaz que hubo un tiempo Entre una cosa y la otra Supuestamente esto pasa en los 60 O sea, entre X-Men 1 y X-Men primera generación Pero también dentro de este trailer Se lo ve en silla de ruedas Entonces como que asumo que alguna explicación Tiene que haber Y también están diciendo Que dentro de esta película Se van a solucionar Algunas incongruencias del pasado O sea, que capaz que Esta es una de esas soluciones Yo sé que por ejemplo La explicación de Bestia Es que como que se inventa Una fórmula Para dejar de estar azul Que, o sea Yo estoy seguro Que eso lo hizo El representante del actor Y el actor mismo Para que se le viera la cara Y no se la taparan Con maquillaje azul De la misma forma Que el Profesor X Con James McAvoy Dijo, bueno Yo me quiero mover No quiero estar agarrado Con una silla toda la película Pero tiene que haber una explicación Se metió una fórmula Para dejar de ser azul Volvió a ser humano Después pasaron estas películas Para cuando llega La tercera película Estaba Eh, si es que me salió mal La última vez que experimenté Con mi gente ¿Qué más da? Pum Otra vez y se vuelve azul O sea No sé O sea Esto quiere decir Que el tipo tuvo que ver Estaba molestando Otra vez tuvo que haber roto Las pelotas con su ADN Porque otra no queda No puede ser que primero Era humano Después vuelve a ser una bestia Y después Nah, es ridículo Sí, no, digo O sea A mí Lo peor que creo que puede llegar a pasar Es que no den una explicación Como digo Pasó en X-Men Que vimos a Patrick Stewart caminando Y no se supo cómo Hablando de eso O sea En el cómic ¿Hay alguna explicación oficial Para que El Profesor X Camine y no camine Dependiendo de la entrega? Ah, hay mil explicaciones O sea El Profesor Javier A lo largo de los años Hubo un montón de veces Que estuvo inválido Otras veces que caminaba Otras veces que no O sea Yo creo que la noción De que él siempre está en silla de ruedas Debe venir de la serie A los 90 Donde él está en silla de ruedas De una forma consistente Y jamás se levanta Pero No, en los cómics Está todo el tiempo Él recuperando sus piernas Perdiéndolas de nuevo O sea, no Eso en sí No sería algo tan raro Pero Por lo general Intentan dar alguna explicación De por qué ocurre eso A mí me llama la atención Que Tal vez ahora quieran hacer lo mismo Con la película Lo cual Es respetable Pero A ver Una cosa es que digamos Que en unos cómics Que vienen saliendo Desde los 60 Hasta la fecha Que haya momentos En los cuales el tipo camina Que después se quede paralizado Todo eso Si bien me parece estúpido O sea Es más Es como más llevadero En cambio En una serie de películas Que el tipo esté perdiendo Y recuperando las piernas No sé Me da la sensación De que puede llegar a parecer Demasiado ridículo Por el tiempo Que de nuevo Son películas No es lo mismo Me imagino que pasará Por una explicación Que vaya a saber Que es lo que es A mí sinceramente Todo lo que he visto De esta película Me ha encantado En un primer momento Ya hace unas Como un mes más o menos Hicimos con esto Un anticipo De las películas más esperadas De Blockbuster Yo originalmente La tenía en el tercer puesto Después de ver todo esto Al día de hoy Está en el primero Sinceramente A no ser por el clip Que salió al final Del Hombre Araña 2 Que ya Yo creo que no me gustó Porque la película Es una porquería Pero aparte De eso Me pareció Todo espectacular Y al día de hoy O termina siendo La mejor película del año De Responde Todos mis rezos Que fue más o menos Lo que pasó con X-Men Primera generación O termina siendo La peor película del 2014 Y le saca el puesto Al Hombre Araña 2 Que al día de hoy Está al fondo de mi lista Vos quites No sé si va a ser la mejor El Capitán América Estuvo muy buena O sea Y es de Marvel No No de Estos son de Fox Si no me equivoco No Fox Fox Ah Fox Fox O sea Le tengo más Más confianza A Marvel Que a Fox Así que No sé Si logra ser la mejor película O sea Aún mejor O sea Tengo el Capitán América Y tengo esta película Y tengo otras que vienen O sea Buenísimo Pero No sé si va a ser La mejor del año Si lo es Bravo O sea Mejor Mejor para nosotros Para los Para los que lo vamos a ir a ver Lo vamos a disfrutar más Pero Tampoco me quiero hacer Las esperanzas tan altas De decir Esto seguro Va a ser la mejor película De toda la historia No sé Puede que sí Puede que no O sea Yo Siempre tengo problemas Con los viajes temporales Por el sentido De que Si no lo haces bien Terminas haciendo Una historia muy estúpida Y Hasta no ver la película No sé si Efectivamente Lo pudieron manejar bien O terminaron haciendo Un embrollo Realmente ridículo Que aún asumiendo Que los viajes en el tiempo Son posibles De todas formas Uno no se va a creer Que pase algo así Y espero que no sea eso Espero que no sea Que no sea lo último Si no Y yo también creo Que en lo que tiene que ver Con incongruencias Y cosas a explicar También está lo de los Sentinelas Porque supuestamente Esta es una película Que pasa antes De las tres películas Originales Y en esas No se dio en ningún momento Sentinelas Aparte De que por lo general Estos aparatejos Como que están Cazando mutantes Y acá Se van contra las personas No se como también Explicarán eso Que sea tan inmediato Si Yo me imagino Al senador Kelly En la primera película Si gente Los rumores son ciertos Hay mutantes O sea Si Se que hubo toda una guerra Con robots gigantes volando Y veíamos gente Con poderes corriendo Por las calles Y salían en las noticias Pero Eran rumores hasta ahora Y ahora ya lo saben Mira Estoy Estoy imaginando Que a lo mejor Intenten justificar eso Diciendo Ok Wolverine cuando viajó Al pasado Arruinó las cosas Mucho peor Y Los sentinelas Jamás hubieran existido De no ser por culpa De Wolverine En ese caso Muy mal por Wolverine Pero Otra explicación No creo Si fuera la línea Temporal Sin ninguna intervención Que hubieran existido Los sentinelas De todas formas Entonces no tiene El más mínimo sentido Que en la primer película Los X-Men Parecería que los mutantes Recién se están dando a conocer Y que hasta ahora La gente apenas sabía O sea En la primera clase Lo puedo llegar a creer Porque yo puedo llegar a creer Que haya un grupo selecto De oficiales En el ejército Y un poco Y algunas personas En el gobierno Que sepan de la existencia De los mutantes Pero la mayoría Que no lo sepa Eso me lo puedo llegar a creer Tranquilamente Pero que pase algo como esto O sea Una guerra con robots gigantes Que se vea por todos lados Y que No, ahí claramente La gente lo sabe O sea No hay forma De que hubiera sido Solo un susurro Un secreto No No Estaban descubierto Vamos a que pasa con esto Yo la verdad que le tengo Muchísima fe a esta película Espero que termine siendo La mejor del año Y reitero A no ser por ese clip Que vi al final Del hombre araña 2 Creo que lo va a ser Y espero que no nos decepcione Y hablando También de X-Men De su future pass Específicamente De Wolverine En el último flash Que se da En este último trailer Se le hace un primer plano A Hugh Jackman Y realmente Ya se le notan Los años y las arrugas Lo que trae de nuevo El tapete Y el hecho De que van a tener Que cambiar Y el actor O al menos Esa es una de las posibilidades Para poder seguir Con esta Este personaje Dentro de las películas Y al día de hoy Como que hay dos bandos Para poder solucionar Este problema Uno Poner un actor más joven Y mismo ahora ¿Cómo? A Magic Mike Sí No sé Pero El Sí Como vos decís O sea La opción misma De Hugh Jackman Es el poner a Jamie Tatum Como su reemplazo Lo cual ahora Me parece que no te gusta Pero te vamos a preguntar Y a ver si tenés Una mejor opción O si no Lo que también Se está hablando Es hacer una versión De Allman Logan Que es un Que puede llegar a ser La tercera parte Que está anunciada Que todavía no tiene Título Ni de qué se va a tratar En donde Es una historia Que este personaje Ya tiene unos cuantos años Así que te hago La pregunta doble ¿Qué te parece Este posible reemplazo De Chaining Tatum? ¿A quién elegirías? ¿Y qué tan buena es la idea De hacer Allman Logan? Bueno La verdad No es por tirar mala onda Pero no me gusta Ninguna de las dos cosas Que se está hablando O sea Con respecto A poner al Al stripper S A ser de Wolverine El problema es este Wolverine no es Un tipo atractivo Wolverine es un enano Maloliente Peludo Eso es en el cómic Acá Hugh Jackman Es más alto que todo No Pero eso se supone Que es el personaje El tipo Es eso en los cómics O sea A la gente En los cómics En las series animadas El tipo siempre fue así Y ahora se les dio O sea Y desde que se les dio Por poner a Hugh Jackman Ah Hagamos que Wolverine Sea el tipo más atractivo De los X-Men Es ridículo O sea ¿Por qué no pueden serles fiel Al personaje tal cual Como es en el cómic? O sea Claro Pero para eso Tienen que hacer un reboot De la serie No van a cambiar ahora Medio camino El look de Wolverine Pero Los que son atractivos Son los hijos de Wolverine O sea Taken es atractivo Jimmy es atractivo Wolverine no O sea Si van a cambiar de actor Podrían O sea De todas formas A ver Magic Mike no se ve como Hugh Jackman Si van a cambiar al actor Pueden poner uno Que se vea más parecido A lo que es Wolverine Realmente el personaje No veo por qué no Si no Yo no creo que Que vayan a cambiar El look del personaje Yo creo que van a cambiar De actor Pero tiene que ser parecido A mi personalmente Chaining Tatum Me cae bien Sobre todo Después de haber visto 21 Jump Street Donde creo que Tiene un papel revelación Cero Te gustó en Magic Mike Se sincero Yo creo que el gran problema Que le vi en Magic Mike Es que prácticamente No tiene pelo Y para mi Wolverine Tiene que tener pelo Por eso creo que Es una mala elección Si yo fuera a elegir a alguien Para mi el reemplazo ideal Sería Jake Gyllenhaal Que peludo Grandote Y hasta semi parecido A Hugh Jackman Lo malo Es que dentro de muy poco Van a tener Exactamente el mismo problema Porque el tipo Ya tiene unos cuantos años Entre los actores jóvenes Yo me quedaría Con Kellan Lodge Que es el que acaba De hacer de Hércules Que no es un gran actor Pero Es peludo Y tiene el físico Para poder reemplazarlo Y el otro Que yo creo que va a terminar Sorprendiendo a mucha gente Pero el que me gusta Robert Pattinson El vampiro de Eclipse Más allá de que Esas películas son malas Pero el tipo es buen actor Yo lo he visto optar En otras cosas Y es conveniente Que ese sea Wolverine O sea Al menos por peludo Puede llegar a ser Wolverine Tiene que tener Un año de entrenamiento Digo Que tiene que comer pollo Prefiro Johnny Depp Antes que ese tipo Con ese tipo No Johnny Depp Es más Johnny Depp yo creo que Está más viejo Que Hugh Jackman es ¿Es más viejo? Andan ahí O sea A mi lo que me sigue sorprendiendo Es que Que Holly Berry Es dos años más vieja Que Hugh Jackman Tigo Y a ella ni la tienen Son para más Creo que ahora la van a matar Las milfs A mi si Respetar el gusto De otras personas No no A mi me gusta No me gusta Pero yo es más vieja Y de ella no vale Que la reemplacen Porque a más que tenga Dos años más Que no solamente Que Hugh Jackman Sino también Robert Downey Jr Que es el otro Que quieren reemplazar Pero más allá de eso O sea Creo que Robert Pattinson Con un poco de pollo Y bastante entrenamiento Puede llegar a tener el físico Al menos que tenía Hugh Jackman En la primera De X-Men Que él no era tan musculoso En la primera O sea que por lo menos Puede llegar a eso Y siguiendo con un poco De ejercicio Capaz que llega A lo que está Hugh Jackman hoy Pero para mí Esas son La mejor elección Y en lo que tiene que ver Con Old Man Logan Creo que Hugh Jackman Todavía no está Suficientemente viejo Para hacer ese papel Tiene que pasar Unos cuantos años más Capaz que para hacer Wolverine 4, 5, 6 A la vez De que van a tener El gran problema Que dos de los personajes Principales de ese cómic Son Hawkeye Y Hulk Que los tienen los derechos La gente de Marvel O sea que van a tener Que cambiarlo Por otro personaje mutante Que tenga los derechos Fox Lo que va a cambiar Mucho en la historia No podés No se puede O sea ¿A quiénes vas a usar? O sea No podés mencionar El Capitán América Que también es importante En la historia Como vos dijiste O Hulkon tampoco Hulk no se puede G-Hulk tampoco ¿Qué otros personajes Había que eran importantes? G-Hulk no sé Yo sé que Hulk no Hay como un gang De Hulk Que no sé si O sea eso Eso es un cómic Escrito por Mark Miller No sé si ese gang De Hulk Es este Es parte De los derechos De ese cómic Específico O de Marvel No solo No están solo Los hijos de Hulk Claro digo Pero capaz que podés usar Personajes tipo Hulk Que capaz que sean azules En vez de verdes Y que tengan los mismos poderes Porque capaz que De esos personajes Específicos No tienen los derechos Digo como siempre hablamos O sea capaz que Los derechos de Spider-Man Normales Los tiene uno Y los de Spider-Man Ultimate Los tiene otro Eso sinceramente Nadie lo sabe Todo lo sabe Marvel Y la gente que tiene O no los derechos Pero no es De conocimiento público Ah El hombre araña También es importante En esa historia O sea todo el tiempo ¿Qué es lo que ellos usan Para recorrer Todo ese desierto? Ah si El ship ese De el hombre araña Si o sea También se hace referencia Creo que el Doctor Doom Aparecía Si Y a King Pink También King Pink O sea como que Dividen Estados Unidos En varios reinos Por ponerle nombre El Doctor Doom Que De esos si Tienen los derechos Porque es de Fox Si a lo mejor Si lo hacen muy O sea si lo hacen O sea Le dan demasiado Protagonismo a Doom O sea básicamente Si fuera una historia Alternativa De Old Man Logan En el cual Está Doom Con sus robots Doom Y todo eso A lo mejor Surge algo Pero Si No se A ver Estoy intentando ver Como podría funcionar A lo mejor Que hagan Territorio Apocalipsis Territorio Doom Territorio Sentinelas O sea Territorio Magneto Eso podría estar bueno Pero No se Creo que se perdería El espíritu de Old Man Logan Pero Puede ser A lo mejor Lo hace funcionar de esa forma Y si tuvieras que quedarte Con una de las dos opciones O sea Wolverine 3 Tiene un nuevo Actor O es Old Man Logan Con cual te quedarías Si te ponen la pistola en la cabeza Yo sé que ninguna te gusta mucho Mira Yo Yo te dije Yo no creo que habría ningún problema En poner otro actor Pero que Me gustaría que sea como Wolverine O sea A mi no me gusta que pongan a la mujer maravilla A una mujer escuálida Que No tenga ninguna curva Y Y realmente no represente el personaje No me gusta que pongan A Alex Luthor A un tipo A un enanito Que parece que es un adolescente Y no me gusta que pongan a Wolverine A un tipo alto Atractivo O sea No El tipo es un enano Peludo Alcohólico Maloliente Que vivió con lobos Y es un animal Que no sabe como tratar a la gente Eso es Wolverine Y eso es lo que me gustaría ver No digo que no me guste Hugh Jackman Pero si lo van a sacar Que me gustaría que pongan a uno A uno que sea como es el personaje Realmente en los cómics O sea A mi me gustaría eso Que saquen a Hugh Jackman Y pongan a un tipo Que realmente represente a Wolverine O sea Me encantaría Y la última Que como siempre Nos quedamos sin tiempo También se dio a conocer Que David Goyer Que es el escritor De las últimas 3 de Batman Superman El hombre de acero Dijo que estaría interesado En hacer otra película De linterna verde Justamente el fin de semana pasado La estuve mirando Porque apareció en la serie Y sinceramente Hasta yo me sorprendí Que solamente duré 20 minutos Vendo la película Cuando originalmente Por lo menos me había conformado Pero al día de hoy Aparentemente Habría una mínima chance Para que se haga una película Del personaje Y te pregunto Que es mejor Hacer un reboot De este personaje La próxima vez que se vea Que sea dentro De la Liga de la Justicia O hasta mismo El linterna verde Que aparece en la Liga de la Justicia Si era El Hal Jordan De Que acabamos de ver En la última película Mira Yo creo que podrían hacer Básicamente Lo que hicieron Con Hulk Y Simplemente meterlo Pero Realmente no Ah no Mejor dicho Yo creo que podría ser Como hicieron con Hulk Y simplemente meterlo Porque Digamos Es un actor Diferente A eso voy No es que yo No sepa que hubo Otra dos películas Sé que hubo Pero básicamente No quisieron hacer una Ok Tenemos otro actor Metamos Metamos una película nueva Y metamos a Hulk Simplemente metieron a Hulk Con un actor distinto Y ya está O sea Yo creo que ya no van a hacer A Ryan Reynolds Y yo creo que tranquilamente Podrían hacer eso Simplemente Meter a otro actor Que aparezca en la Liga de la Justicia Y tampoco creo que sería necesario Y aclarar si es Si se supone que ese es La Linterna Verde O si Lo dejan como que fuera otro O sea Puede ser Al Jordan Pero no necesariamente Ese Al Jordan Para mí no No hay problema O sea Lo importante de las películas Es que la gente Sepa quiénes son los personajes Y aún si a la gente No le gustó tanto Esa película Ya saben Quién es La Linterna Verde No le veo demasiado Sentido a ser Otro La Linterna Verde A menos que el tipo sienta Realmente tengo una muy buena historia Que contar con La Linterna Verde Que sé que las hay Hay muy buenas historias Con La Linterna Verde Y tenga que hacerlo Si es por un tema De que quede bien En la Liga de la Justicia No yo creo que Básicamente ya el camino Está hecho O sea Simplemente pongan Al actor que más les guste Denle el estilo que más les guste Y ya está No No hay necesidad De hacer otra película Si es un tema de necesidad Bueno Yo tuve un cambio Hace unos días Después de que terminé viendo El Hombre Araña 2 Porque una de mis grandes críticas Es que DC Warner Estaba siendo muy cuidadoso A la hora de hacer películas O sea Acaba de hacer la del Hombre Araña A cero Espero ver los resultados De esa Para ahora hacer Superman Contra Batman Se atrasaron un año Haciéndola Y yo creo que van a esperar A ver los resultados De esa Para ver que siguen haciendo Lo cual me parecía criticable Pero después de ver El Hombre Araña 2 Que realmente me pareció espantosa Y perfectamente puede ser la Batman De Batman y Robin Y Robin de Sony Creo que la decisión de Warner No es tan equivocada Porque ellos ya pasaron Por la experiencia De Batman y Robin Y no quieren que les pase de nuevo Por lo que Creo que si esto llega a pasar Va a ser después de la Liga de la Justicia En el caso de que vayan a poner Linterna Verde ahí Lo cual yo no estoy seguro Que vaya a pasar Pero van a seguir probando Vamos a tener muy pocas películas De ellos Hasta que se afiancen Como franquicia No va a ser como Marvel Que yo sigo creciendo Que el año que viene Vamos a tener tres de ellos Pero Me parece que la decisión Que tomaron de pensarla Es acertada No creo que vayamos a ver El personaje antes De la Liga de la Justicia Y si me dan a apostar Estoy seguro Que el Linterna Verde Que va a aparecer ahí No es Hulk Jordan Va a aparecer o el negro O el latino O la mujer Pero ese personaje Lo van a dejar de lado Se van a olvidar completamente De que pasó Y nunca más lo van a mencionar Lo cual Creo que es algo sabio de hacer Entre otras cosas Porque creo que lo que más Necesita Las películas de superhéroes Ahora son héroes negros Porque es un gran Porcentaje de la población Que también Se quiere ver Identificada En este tipo de películas Por lo que Me parece improbable Que pase una película Del solo Antes de la Liga de la Justicia Lo que quiere decir Que en menos de una década No creo que tengamos película A la vez De que también creo Que David Goyer Dijo esto Porque se está reservando Un personaje para él Él no solamente es escritor Sino que también ha dirigido Un par de películas No le ha ido muy bien Y es conocido Que él tiene aspiraciones De ser director Así que capaz que se está Reservando desde ya A Linterna Verde Para él Lo cual No me parece desacertado Y como vos decís En el caso de que tengan Un buen guión Yo creo que cualquier película Vale la pena No solamente esta Che Se nos acabó el tiempo Así que primero Como siempre Te agradecemos un montón Por estar por acá Y recordar a la gente Cómo hacer para acceder A todos tus contenidos Durante la semana Bueno como dije antes Nada más pongan Pochoclo en 2D O Pochoclo en 3D Todos juntos En el buscador de YouTube Y ahí van a encontrar mi canal Págate Muchísimas gracias como siempre Será hasta la semana que viene Y vos no te muevas de ahí Que después de la pausa Se viene el comentario Del Hombre Araña 2 Con Jorge Gatti Y como siempre Vamos a ver si le hacemos La semana que viene Uno contigo Con spoilers Pero por ahora Nos vamos a ver eso Págate Bueno muchas gracias Y vos no te muevas de ahí Que ya volvemos Este verano No te pierdas El Summer Off De Selman Descuentos de hasta un 50% Y si buscas camisas Bermudas Shorts Pantalones Remeras Sweaters Saco Sport Y mucho más Te los llevas con un 2x1 Si pagas una prenda Y te llevas dos Una oportunidad única Encontranos en todos los locales De Montevideo Portones y Punta Carreta Shopping Andes Esquina Colonia Y en Punta del Este 31 y Gorlero Y Punta Shopping Selman Lleva lo que va con vos Forestier Pose Los mejores medios Para una atención humana Hotel Cottage Lo espera con 60 habitaciones Y 3 suites frente al mar Dispone también de salones multipropósito Adaptables a todo tipo de eventos sociales Y empresariales Ampliado y remodelado a nuevo Ofrece un diseño moderno Pero conserva la hospitalidad Y calidez de siempre Hotel Cottage En la Rambla de Carrasco Proyectos de calidad cultural En todo el país Empresas con responsabilidad social Y artistas trabajando juntos Invertir en cultura Tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural Traducido por Marie Arias Gracias por ver el video.